Era el día de fin de año y la joven Christy estaba planeando pasar la gran noche junto con su novio y sus amigos. Antes de prepararse para dar la bienvenida al nuevo año, Christy decide salir junto con su perro a dar un pequeño paseo, tal y como hacía todos los días. Pero en esta ocasión el paseo, que habitualmente duraba unas escasas horas, se alargaría y solo su perro conocería el porqué. Esta es la historia de Christy Bentley. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura y antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas por este botoncito de aquí abajo activando la campanita. Y ahora sí, comenzamos. Christy Bentley nació en 1983 en Ash Barton, Nueva Zelanda, una pequeña ciudad conocida por sus comunidades agrícolas y granjas. Vivía junto con sus padres Jill y Seth Bentley y su hermano cuatro años mayor que ella, John. Christy era una chica brillante y talentosa que hacía amigos con bastante facilidad y era muy querida tanto dentro de su familia como en su círculo de amigos y en toda la comunidad. Además de ser buen estudiante, dedicaba sus tiempos libres a asistir a clases de teatro ya que le encantaba el mundo de la actuación y quería llegar a ser una gran actriz en el futuro. El 31 de diciembre de 1998, Christy, de 15 años, como cualquier adolescente de su edad, estaba planeando pasar el día junto con sus amigos y cenar con su novio para celebrar la noche de fin de año. Esa mañana salió de casa y se dirigió a la biblioteca municipal en donde estuvo hasta las 12 del mediodía y luego quedó con sus amigas con las que fue de compras y a comer a un McDonald's. Sobre las dos y media de la tarde, la hermana de una de sus amigas la lleva hasta casa y se despiden de ella. El día parecía ir sobre ruedas y como todavía era pronto y hacía muy buen día, Christy le dice a su hermano que irá a sacar a su perro, Abby, a dar un paseo, ya que ni su padre ni su madre se encontraban en casa. John no le prestó mucha atención, le dijo que sí que muy bien, pero realmente ni se fijó en ella. Alrededor de las cuatro y media de la tarde, el novio de Christy llama por teléfono a esta y contesta a John. Este le dice que había salido a pasear a Abby hacía un par de horas pero que no tardaría en volver. A las cinco y cuarto de la tarde, Jill, la madre de Christy, llega a casa del trabajo y se encuentra que su hija no está allí. John ya estaba un poco preocupado y le dice que Christy había salido a sacar al perro pero que no había vuelto y que hacía ya más de dos horas desde que se había ido. Jill, preocupada, pensó que igual Christy había quedado con su novio así que decidió llamarle y preguntar por ella. Obviamente el novio de esta le dijo que no, que no sabía nada de ella y que él la había llamado antes pero que le habían dicho que eso, que Christy ya no estaba en casa. Así que tanto John como Jill como el novio de esta deciden salir a buscarla. Los tres se movilizaron por todo el vecindario buscando a Christy, visitando los lugares que ella solía frecuentar cuando sacaba al perro pero no la encontraron. Finalmente a las seis de la tarde, Sid, el padre de Christy, llega a casa y se encuentra a su mujer y a su hijo John muy preocupados y es aquí cuando deciden llamar a la policía. Esa misma noche comenzaron las labores de búsqueda tanto por parte de la policía como por parte de la familia y amigos quienes estaban muy preocupados por Christy ya que había salido de casa poco abrigada y estaba haciendo una noche muy fría. Así que tenían miedo de que pudiese sucederle algo. Durante la búsqueda la policía peinó todo el perímetro e hizo especial hincapié en una parte de un río que pasaba próximo a la casa de Christy y que era un lugar que frecuentaba muy a menudo junto con su perro Abby. Pero allí no encontraron nada. Pero a las diez de la mañana del día siguiente la policía por fin hace un descubrimiento. Encuentran a Abby atada en un árbol. El perro se encontraba con vida pero estaba en mal estado. Estaba deshidratado y algo que era muy curioso es que llevaba una correa que no era suya. O sea, la familia no reconocía esa correa y dijeron que no pertenecía a Abby. Tras encontrar al perro decidieron peinar sobre todo el perímetro en donde lo habían encontrado y se dieron cuenta de que había ciertas prendas de ropa esparcidas por el suelo que más tarde se determinó que pertenecían a Christy. Además, algo muy llamativo y que tendría que haberse considerado alarmante es el hecho de que Abby apareció en un sitio en donde se había estado registrando la noche anterior. Es decir, alguien la había dejado a propósito esa mañana en ese lugar. A pesar de lo extraño del suceso, la policía no pensó en la probabilidad de que a Christy le hubiese sucedido algo malo y siguió tratando el caso como un caso de desaparición. Los días fueron pasando y la búsqueda se fue haciendo cada vez más intensiva hasta que finalmente, dos semanas después de reportar la desaparición de Christy, se confirman las peores noticias. Christy fue localizada el 17 de enero de 1999 entre unos matorrales cerca del río Ash Barton, a unos 40 kilómetros de su casa. Yacía en posición fetal y se encontraba vestida y cubierta de ramas y hojas secas. Se trataba de un lugar de difícil acceso ya que estaba rodeado de zarzas y mucha maleza, lo que hace pensar que el culpable la dejó allí con la intención de que nadie la encontrase, ya que era muy probable que la maleza y el follaje la acabase cubriendo del todo. Tras este hallazgo la prensa empezó a hacerse mucho eco de la noticia y empezó a expandir los rumores de que la causa de la muerte había sido producto de un traumatismo cráneo encefálico, cosa que se confirmó unos años más tarde. Aunque nunca se pudo determinar el objeto que se lo había producido. Como digo, el caso se fue haciendo muy popular en Nueva Zelanda y la gente hablaba de él como si hablasen de una serie o de una película. Los noticiarios especulaban sobre lo que podía haberle sucedido, pero poco a poco debido a la falta de información nueva, el caso fue perdiendo interés en la población y fue quedando en el olvido. Nunca quedó muy claro quién pudo ser el responsable y aunque la policía declaró que en aquel momento había como 200 personas que eran de interés para el caso y que estaban siendo interrogadas, nunca salió un sospechoso oficial. Respecto a los testigos, hubo varias personas que afirmaron haber visto a Christy aquel día junto con su perro Abby, pero no se podían confirmar estos testimonios. Uno de estos testigos dijo que había visto a Christy sobre las 3 y 5 de la tarde junto con su perro Abby y esta fue la última vez que alguien la había visto. Otro de los testigos afirmó haber visto un Toyota de color marrón circulando cerca del lugar en donde desapareció Christy, pero nunca se pudo corroborar ni identificar el coche ni a su conductor. Por su parte, la policía también centró sus sospechas en la familia de Christy, ya que Sid, su padre, había ido cambiando su coartada a lo largo del tiempo y nunca quedó muy claro dónde se encontraba aquel día. La familia justificó estos cambios en su testimonio alegando que le daba vergüenza reconocer dónde se encontraba realmente aquel día, pero aseguraban que sin duda él no podía tener nada que ver con todo este caso. Como ya dije, este caso nunca tuvo un sospechoso oficial y es debido a esto que la gente empezó a sacar sus propias teorías y conclusiones al respecto. La primera teoría dice que Christy fue recogida por un extraño a la fuerza, ya que según los testimonios de sus padres y amigos, a pesar de ser una chica muy confiada, era lo bastante inteligente como para no meterse en el coche de un extraño y más dejando a Abby atada a un árbol al sol. Esta teoría sostiene que Christy fue elegida al azar por alguien que seguramente ella no conociese y que seguramente fuese el dueño del Toyota marrón. La segunda teoría es que Christy fue atacada mientras paseaba a su perro por la orilla del río y que después fue arrastrada hasta los arbustos en donde luego la encontraron. También mantienen que el responsable fue el que se llevó a Abby y que fue este el que le cambió el collar. Y la tercera teoría es la que involucra a la familia, especialmente a John, su hermano y a Sid. Una parte de la teoría involucra a John diciendo que él es el responsable y que luego Sid intentó encubrirlo al tratarse de su hijo y otra parte de la teoría simplemente dicen que Sid es el único responsable. Obviamente esta teoría es todo una especulación ya que la policía investigó muy detalladamente a la familia e incluso hicieron pruebas de luminol en la casa para intentar ver si había algún tipo de rastro de sangre de Christy allí, pero no encontraron nada. Y lo más importante es que ninguno de los dos mostraba ningún tipo de herida, rasguño o arañazo en los brazos. Recordemos que Christy fue localizada en un lugar en donde había muchas zarzas, muchos matorrales y que es muy posible que el responsable y quien la dejó allí se hubiese hecho algún tipo de lesión al haberla colocado en esa zona. Lo único que mantiene con vida esta teoría es la falta de consistencia en la coartada de Sid, quien en el 2000 dijo que se había dado una especie de golpe en la cabeza y que es por eso que hay cosas de aquel día que él no era capaz de recordar. A pesar de que han pasado ya más de 20 años y se han utilizado nuevas técnicas para hacer pruebas en el ADN y encontrar así nuevas pistas, los resultados de estas pruebas no arrojaron nuevas líneas de investigación y se podría decir que el caso está parado. Finalmente y debido a todo lo sucedido, Jill y Sid deciden divorciarse por toda la presión que estaban sintiendo, ya no sólo por el hecho de que su hija hubiese desaparecido, sino que también estaba teniendo mucha presión mediática, por lo que ambos decidieron tomar caminos separados. Por su parte, Jill se mudó y rehizo su vida junto a otro hombre, mientras que Sid mantuvo su inocencia y negó la participación en los hechos hasta el día de su muerte, en junio de 2015 a los 64 años. Y bueno, eso sería todo por el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios que queréis vosotros. También podéis dejarme otros casos que queráis que narre en el canal y sobre todo, dadle like y suscribíos por el botoncito este de aquí abajo, activando la campanita para que os avisen de cuando subo nuevos casos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!